Pero antes vamos a ver, los argentinos, ¿dormimos poco? ¿No dormimos poco? Vamos a preguntar en la calle, vamos a hablar con un neurólogo y vamos a sacar la conclusión si es que dormimos poco o no los argentinos. ¿Es cierto, Diego? Sí, dormimos poco. Más de la mitad de los argentinos, el 51%, duerme 6 horas o menos. Sabemos, el número que es recomendable por los médicos es cerca de las 7-8 horas y el 51%, un número muy grande de los argentinos, duerme 6 o menos horas. La mitad más uno. Y vos sabés que gran parte de la culpa de eso la tiene ella. ¿No? Sí, vos. El celular, la tecnología. La tiene la tecnología, así es. Porque viste que ahora te vas a la cama con el teléfono. La tablet. No solo es que estás en la cama mirando, conectado todo el tiempo, sino la luz también del celular, de la tablet, esa luz hace que no puedas conciliar y tener el sueño. Paulita salió a la calle y le preguntó a usted, señora, ¿cuántas horas dormes por día? Mirá. A ver. ¿Cuántas horas dormís por día? 6. 5 horas, 7 a veces, con suerte. Sí, más no, es muy imposible. Uno está siempre con las preocupaciones y últimamente creo que un poco más. ¿Cuántas horas dormís por día? 6 horas dormo por día. ¿Poquito? Sí, poco duermo. Y porque me tengo que levantar temprano para trabajar. ¿Cuántas horas dormís por día? 4. 6 horas. Me van a pisar. ¿Por qué tan poco? Porque trabajo mucho. 9 horas. Ah, bien, uno que duerme por fin. Entre 5 y 6 horas. Durante la semana, durante la semana un poco más. ¿Y trato de dormir 8, 9 horas? 5, 6. Nada. ¿Por qué tan poquito? Facultad y trabajo. ¿Te cuesta despertarte? A veces sí. 5 horas. ¿5 horas? Sí. ¿Por qué tan poquito? Porque trabajo mucho. ¿Y qué trabajás? En la construcción. ¿Cuántas horas dormís por día? Y 4. Nada. ¿Estás cansado todo el día? Todo el día. ¿4, 5, 6 horas? ¿Hay alguno que dijo 9 horas? Había uno que durmía. Los menos. Sí, así es. Pero vos fijate que la mayoría de los que dicen que duermen poco, dicen que les alcanza con lo que duermen. Pero dicen duermen poco, pero ellos dicen duermen poco porque se tienen que levantar para ir a laburar. Ninguno dice duermo poco porque no puedo dormir más. Porque mucha gente también si no se toma una sudín para, perdón, no es marca de... Sí, sí, sí. Alguna pastilla y demás para dormir no puede dormir. Se levanta en 4 horas despabilado. El mismo estudio donde se hizo este número, que más de la mitad de los argentinos duerme poco, determinó que el 46% de los argentinos, tremendo número, recurre con distintas frecuencias a medicina para conciliar el sueño, lo que decía Goso. Horrible. A ver, más en las grandes ciudades como Buenos Aires, que vas todo el día a 200.000 kilómetros por hora, estás estresado. Estás estresado, no te podés dormir. Y como no te podés dormir, después estás más estresado. Claro. Sí, porque a mí lo que me pasa es el día que no puedo dormir. Y lo que pasa, básicamente, les voy a contar. A ver, a ver, a ver si están tan cancheritos, les voy a contar. Prepárense sus columnas respectivas. Tomemos nota, chicos. Lo que me ocurre es que me voy a la cama y tengo un problema. Para la cama antes de dormir. Tengo un problema. O sea, ¿usted es de esos que se puede dormir? ¿Qué pasa? O siempre tiene como el nerviosismo previo. No, no, generalmente voy a la cama, me duermo y chao. A mí me gusta leer algún libro o un par de páginas y eso me da un poco de sueño. ¿Tienes el celular cerca? No, no, yo no tengo nunca el celular. No soy muy fan del celular ni nada de eso. Jamás creo que lleve la computadora a la cama. Bien. La cosita de ese nunca. Pero bueno, leo algo que yo me pongo a dormir y el día que no puedo considerar el sueño empieza la cuenta regresiva. Uy, mañana, ¿cómo hago para adelantarme cinco y media? Me quedan cinco, me quedan cuatro y eso es peor. Te estresás por no poder dormir. No sé cómo decir. Pero no hay nada tecnológico cerca, la tele. La tele la usamos poco. Te digo, tengo tele en mi cuarto, tengo una tele, pero no soy de prender la tele. El otro día estaba Penélope durmiendo, ¿cómo está al lado mío? Y me insultaba mientras dormía. Estaba sonándola. Me insultaba, Daniel Rinaldi. Vos sabés muy bien. ¿Pero qué le decía? Me insultaba, no sé. Me insultaba mientras dormía. Yo el otro día cuando le levanto y despierto le digo, Penélope, ¿vos te diste cuenta que ayer vos dormías? Vos me insultabas? Y ella me miró y dijo, ¿y quién dijo que yo dormía? ¡Oh! Bueno, a ver, acá todos duermen, perdóname, si no sé, digamos, nos levantamos cinco y media, seis de la matina para venir acá, ¿sí? Eh, te acostás a las doce, ya si fue todo bien, dormiste cinco horas y media. Sí, la verdad es nada, para mí, yo ayer, por ejemplo, estaba muerto y dije, a las once apagué todo y no se la cama. Y se pudo dormir. Y hoy a las cinco estaba tingui, me quedé igual hasta las seis. Con el Tinder. Con el Tinder. En el caso, chicos, de ustedes, por ejemplo, vos tenés un hijo, dormís menos, vos tenés dos. Mellizas de dos años. Mellizas de dos años se duerme menos. Sí, duermo menos. Yo soy mi noctambula, de por sí, con lo cual me apuesto... ¡Ah! Noctambulamente. Sale con Bruno, ya. No, lo que digo es que me apuesto a las once, doce, no me duermo. Ah, bueno, pero todos tenemos diferentes circunstancias. O sea, vos por tus hijos, tus dos hijos, tu mujer que está por tener familia y demás. Prudencio, que no lo dejan en paz con la Penélope esta, que es bravísima. Rinaldi, que no se duerme si está muerto y si no no duerme. La nena que sale toda la noche de joda, etcétera, etcétera. Ves, 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 ves. Decilo que nos contás a todos. No salvemos todos. Vino con mi mamá que no salva la noche. Salís todas las noches, menos el domingo dijiste que salís... Puedes hacerle pegar alguna cita, pero no salís. Vamos a morir soltera, vamos a morir soltera, vamos a morir soltera. Los fines de semana, un poquito más, pero no mucho más. Y justamente fuimos a consultar a un neurólogo, que es el doctor Guillermo Anderson, y le preguntamos... Anderson, le mandamos un saludo. Le mandamos saludos. Estuvo acá en que mañana. Sí, estuvo acá en que mañana Guillermo Anderson. Un gran abrazo. Un genio. Le preguntamos, y ahora van a escuchar... Tiene una clínica del sueño. Sí, 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 hace estudios del sueño. Y justamente él, ahora en la nota lo dice, es malo dormir poco, y es malo dormir mucho. Y cuando dormís mucho, quedás agregado. Ese día es complicado. Va para abajo. Esto, mirá, ayer fuimos y le preguntamos justamente esto. Los argentinos, ¿dormimos poco? Esto decía el doctor Anderson, mirá. Doctor, ¿cómo dormimos los argentinos? Mirá, los argentinos, en general, dormimos poco. Si uno dijera, porque es una típica pregunta de la gente, ¿cuánto hay que dormir? Y, en general, menos de seis horas, luz roja. Más de diez horas, luz roja también. ¿Qué pasa si yo duermo seis a la noche y después duermo dos de siesta? ¿No puedo sumar esas seis más dos? Mirá, se puede compensar un poco, es verdad. Si la persona duerme la siesta habitualmente y la tiene intercalada en el horario de trabajo, no le conviene tener una siesta larga. Le conviene tener una siesta de hasta unos, te diría, 30 minutos. Es mejor dormir menos que dormir más en la siesta. En el caso de la siesta, sí, porque vas a seguir tu actividad. Doc, ¿por qué a medida que envejecemos, dormimos menos? La gente mayor no necesita cuidar tanto los mecanismos de aprendizaje, porque no aprende tantas cosas, por lo menos necesitamos fabricados como la gente joven. Por eso es que el sueño se va haciendo más superficial y más fragmentado. La persona mayor perdió la capacidad de dormir todos juntos. ¿Qué consejos le podemos dar a una persona que tiene problemas para conseguir el sueño? Hay que ser muy rutinario en los horarios. Un lugar con poca luz o nada de luz para dormir, bajar el nivel de sonido, la comida no puede ser muy abundante justo antes de acostarte, la actividad deportiva en general no puede ser muy intensa justo antes de acostarte, la bebida no puede ser excesiva. Es vital el ser prolijo y rutinario. Bueno, ahí lo dijo el doctor, algunos consejos para dormir bien. Y la siesta corta menos de media hora, porque si dormís mucho, el sueño ya es muy profundo. Y después te despertás y no se rispa nada. A mí me ha pasado de levantarme de siesta y no saber si era el otro día. Claro, bueno, si era el alcohol a las horas. No, no, no. Antes de dormir en la siesta, no, no, chicos, vale. No, y además después a la noche no podés dormir si dormiste mucho. ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que te pusiste en el cuello? Esto es un implemento Sado que tengo. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Es la columna de Sado? ¿Puedes hacer la columna? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ah, es muy largo? Es largo, es largo. Es como para... Le puede dar diferentes usos. Por ejemplo... En el corte lo voy a enseñar. Ahora entiendo por qué. En el corte lo voy a enseñar. Sí, después me vas a enseñar. Por el momento es un collar. Muy bien. Es muy largo. Le quedamos... Es el cordón de las vacancias. Bien, muy lindo, muy lindo. ¿No puedo atar a la mesa? No te puedo grabar. Claro. Hermoso, hermoso. Y ahora después, ¿cómo hablamos de lo que te toca? Después de eso. La buena del día. Bueno, muy bien. Entonces, H, algo que dijo el doctor Anderson, es que los grandes no pueden dormir tanto como los más jóvenes. Sí, viste, yo le pregunté por qué cuando cada vez vas envejeciendo, cada vez dormir menos. Claro, como que el sueño es más interrumpido o en diferentes etapas. Así es, así es. Sí, porque no necesita alguien. De hecho, decía que los más chicos graban lo que aprenden. Están aprendiendo todo el tiempo. En el momento que duermen. Cuando sos más grande, tenés como menos cosas que grabar. Por eso también el sueño a veces es más liviano y cada vez dormís menos. Muy bien. Muy bien. Muy buen informe.